Hola amigos, hoy quería hablarles de los osteodermos, pero antes que nada agradecerle a Diablo Holman por su apoyo al canal. El registro fósil de los vertebrados está representado principalmente por huesos. Estos pueden ser huesos del esqueleto, tendones osificados, dientes y osteodermos. Los osteodermos, también llamados hocículos o placas, son estructuras localizadas en la piel. La piel está constituida por dos capas, una superficial, la epidermis, y otra más profunda, la dermis, a donde se encuentran los osteodermos. Estas estructuras aparecen en muchos vertebrados fósiles y vivientes, y tienen distintas formas, extensiones, ornamentaciones, tamaños y funciones. Si bien se suele llamar armadura o coraza a esta cubierta de osteodermos, esta denominación es técnicamente incorrecta, ya que sugiere que únicamente es una estructura defensiva. Sin embargo, luego veremos que esto no es así. La técnica convencional para estudiarlos es cortarlos en secciones delgadas. Estas son pulidas para llegar a un espesor de algunas decenas de micrones. Tengamos en cuenta que un micrón es 0,001 milímetros, para que puedan ser vistas bajo la lupa binocular o microscopio con luz transmitida. Los osteodermos aparecen tempranamente en la evolución de los tetrápodos durante el devónico superior, hace más de 385 millones de años. Entre los representantes más primitivos se encuentran los temnospóndilos y los actuales anfibios, ranas y sapos, entre otros. Posteriormente, en el periodo carbonífero, hace unos 340 millones de años, aparecen los amniotas, tetrápodos caracterizados por poner huevos con cuatro envolturas protectoras, rasgo que les permitió independizarse del agua y desarrollarse en ambientes terrestres. Entre los amniotas vivientes se pueden identificar, en el linaje de los reptiles, varios grupos de lepidosauromorfos portadores de osteodermos, como los camaleones, los gecos y los cordílidos. Otro grupo importante con armadura dérmica son los cocodrilos y los caimanes. Finalmente, entre los mamíferos se incluyen los cenartros, cuyo grupo acorazado por excelencia son los armadillos. Si se abarcan a los grupos fósiles, el panorama es mucho más extenso y complejo. Por ejemplo, entre los cenartros podemos incluir a los gliptodontes y pampatéridos, grandes formas con una estructura en forma de cúpula. Los milodontes fueron otro grupo de cenartros con osteodermos que formaban una escasa armadura relacionados con los perezosos modernos o folívoros. Por otra parte, en el linaje que incluye a los cocodrilos, los pseudosuchios, además de representantes fósiles de estos, existieron varios grupos como los aetosaurios, los fitosaurios y los ornitosuchios, que tenían osteodermos de variada forma y extensión. En el linaje hermano de los pseudosuchios, en los ornitodiros, algunos dinosaurios como anquilosaurios y estegosaurios, y también saurópodos especializados, tales como los titanosaurios, tenían una armadura de osteodermos, en mayor o menor medida. Entre algunos grupos fósiles escasamente conocidos que tenían una armadura dérmica, se puede mencionar a los parellasaurios, a los procolofónidos y a los placodontos, este último grupo vinculado con las tortugas modernas. Sin embargo, hay que destacar que las placas del caparazón de las tortugas no se pueden considerar osteodermos verdaderos, porque tienen un origen embrionario diferente. ¿Cuál es la función de estos osteodermos? La respuesta más aparente respecto de su función es que sirven como estructura defensiva. Los dinosaurios del grupo de los anquilosaurios ilustran perfectamente esta cuestión. Estos fueron dinosaurios cuadrúpedos que vivieron del Jurásico al Cretácico, entre 167 a 66 millones de años. Podían llegar a 8 metros de largo, tenían miembros cortos y robustos y una cabeza pequeña, tenían una extensa cobertura de hileras de osteodermos de formas variadas. Algunos coronaban el extremo de su cola con un prominente mazo óseo formado justamente por osteodermos. Si bien la utilidad de estos osteodermos como elemento defensivo parece ser obvio para los tetrápodos fuertemente acorazados, la cuestión sobre la funcionalidad es más compleja. En primer lugar, hay especies actuales y extinguidas cuya escasa cantidad o densidad de osteodermos hace imposible considerarlos como un mecanismo de defensa. En algunos anuros, por ejemplo en la rana mono de Perú, se observa una hilera de diminutos osteodermos en las porciones laterales del cuerpo. En los lagartos, el camaleón de hoja de Madagascar tiene una hilera dorsal continua de osteodermos con pronunciadas proyecciones y dos hileras costales de osteodermos dispersos. Del mismo modo, la densidad y distribución de osteodermos en algunos grupos fósiles de tetrápodos contradicen claramente una función defensiva para estas estructuras. Por ejemplo, los temnospóndilos del Pérmico en América del Norte. Algunos dinosaurios como los estegosaurios, que tuvieron una diversificación global desde el Jurásico al Cretácico entre 170 y 125 millones de años, también se pueden incluir entre formas que tenían una armadura dispar. Estos eran herbívoros cuadrúpedos de gran tamaño de hasta 9 metros de largo, con miembros delanteros cortos, miembros traseros largos y una cabeza alargada y pequeña. Sus características más distintivas son dos hileras dorsales de grandes placas óseas, generalmente subtriangulares. Algunos tenían largas púas sobre el extremo de la cola. Dada la extensión de la armadura dérmica en estos taxones, su rol como elemento defensivo es en muchos casos muy poco evidente. Si bien en la rana mono no se conoce otra función, más allá de la defensa pasiva, en el camaleón de hoja se cree que los osteodermos sirven para el camuflaje. Además, la compleja estructura de la armadura de este último sería útil para impedir ser tragados por los depredadores. Entre los grupos fósiles, los osteodermos pudieron servir como estabilizadores de la delicada columna durante la transición hacia el medio terrestre. Y en el caso de los estegosaurios, mientras que la presencia de placas fue relacionada con un posible dimorfismo sexual o como elementos termorreguladores, las púas caudales se consideraron como elementos utilizados para la defensa activa contra los depredadores. Además, en formas que tienen una armadura extensa, esta puede tener otras funciones, además de la protección. En este sentido, los cocodrilos sirven como depósito de iones de calcio para ser movilizados en el momento de la ovogénesis, la formación de los huevos. También evitan la acidificación del organismo durante las inmersiones por la falta de respiración, para la transferencia de calor durante el asolamiento y como puntos de anclaje de la musculatura. En los mamíferos, la armadura de los armadillos está asociada a diferentes glándulas que podrían estar vinculadas a adaptaciones medioambientales. Los aetosaurios, reptiles cuadrúpedos y herbívoros del triásico son de particular interés por sus tipos de osteodermos. Estaban fuertemente armados con varias hileras de osteodermos dorsales, laterales e incluso ventrales, con una pronunciada ornamentación consistente en crestas y surcos. Se ha propuesto que el grado de ornamentación y el tamaño de los osteodermos eran indicativos del dimorfismo sexual. Pero, ¿qué información nos puede aportar estos osteodermos? Por un lado, la reconstrucción anatómica, la forma en que se disponen los osteodermos y su microestructura permiten inferir en algunas especies la distribución de los tejidos blandos, como los músculos o los ligamentos. En los cronios uquios, tetrápodos basales del pérmico en Rusia, con una armadura prominente, la presencia de los osteodermos permitió deducir que ellos estaban conectados a las vértebras a través de la musculatura, tal como ocurre en muchos grupos de cocodrilos actuales. También nos sirve para clasificarlos. Algunos osteodermos tienen particularidades exclusivas para determinados grupos. Los dasipódidos, cingulados que incluyen a los armadillos actuales, reflejan esta implicancia. El grado de densidad o compactación de los osteodermos, sus cavidades, sus fibras, la abundancia de glándulas, son aspectos que permiten diferenciar a estos grupos. De la misma manera, se han empleado osteodermos de anquilosaurios para desarrollar esta clase de estudios. Esta herramienta es útil en grupos fósiles, ya que otras fuentes de información son muy escasas. Además, por lo general, en formas acorazadas, los osteodermos están mejor preservados respecto de la cantidad que los huesos del resto del esqueleto. También nos permite conocer la edad, ya que el tejido óseo tiene estructuras específicas que surgen de la variación en la tasa de crecimiento. Estas son las llamadas marcas de crecimiento. Dado el carácter anual de su formación, son de gran utilidad para determinar la edad de los individuos. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer un poquitito más de los osteodermos y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón. Gracias. Gracias.